En vivo, Dani contigo. Acá estamos, conocedor de muchos de los que están en el panel, Ivo Basay, el técnico de Deportes Copiapó. Ivo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Positivo este punto para Deportes Copiapó? ¿Cómo analiza el partido? Buenas noches. Siempre sacaron un punto acá, va a ser positivo. Ahora de la forma que se dio, podía haber sido de otra manera, pero estamos ante Colo-Colo, en su cancha. Ya sabíamos que también la falta ahí cerca del área, ya también el cansancio empieza a jugar y terminan empatando un partido. Pero lo que te deja más tranquilo es la forma, como se jugó. Se crearon tres, cuatro oportunidades de gol muy claras también y no se metieron atrás. Es un equipo que salió a jugar, salió a competir. Creo que ese es el camino que tenemos, que físicamente también es un equipo que se ve mucho mejor a Botea también. También nos han venido muy bien las paras donde hemos incrementado mucho los trabajos y eso creo que nos permite seguir ilusionados con el tema y que también los jugadores sientan que pueden competir con cualquier equipo. Se podrá ganar, se podrá perder, pero nosotros nos quedan ya varias finales donde tenemos que seguir en la misma senda para poder tratar de sacar al equipo adelante y zafar de la situación incómoda donde estamos. ¿Te puedo pasar el audífono? Para que te saluden ahí del estudio. Ahí ya los escucha, hay varios que conocen, a Ivo Basay que ya está atentamente. Hola Ivo, Manuel de Tesanos por acá, te mando un gran saludo. Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, lo primero es preguntarte con qué te encontraste, qué fue lo primero que le hiciste hincapié, digamos, para tratar de sacar a un equipo que muchos pensábamos que estaba medio condenado y que era difícil, pero hoy día ha demostrado que puede pelear y ha hecho muy buenos partidos desde que tú lo has agarrado. Mira, había un tema de intensidad que era fundamental. Hoy día más del 60% pasa por un tema físico en cualquier país del mundo y creo que en eso teníamos una deuda. Se jugaba, pero creo que no se competía y eso para mí es un tema fundamental y creo que hoy día están compitiendo más allá que en un partido puedas perder, pero están jugando a full, se están jugando todo en cada pelota y eso es muy reconfortante, sobre todo cuando uno ha sido jugador y sobre todo de la forma que a uno le gustaba jugar, creo que te representa. Y creo que también en la otra parte ellos tienen buen pie, tienen muchos jugadores, hay muchos jugadores que saben mucho con la pelota, pero también les faltaba esa intensidad y creo que ahora las paras nos han venido bien también donde hemos podido incrementar el ritmo de trabajo y también ahora veo que, por lo menos de la parte nuestra, para atrás yo no me quiero meter porque nunca voy a hablar para atrás de lo que estuvo la otra gente, pero de la forma que estamos haciéndolo, creo nosotros, es el camino que nos puede dar la posibilidad de pelear hasta el final para aceptar desafar a la Deportes Copiapó del descenso y en eso estamos, cada día que hemos tenido par, hemos trabajado y los jugadores también felicitarlo porque han entendido que la única manera de salir adelante es con estos ritmos y poder competir con cualquiera porque futbolísticamente creo que se ha demostrado en todos los partidos que Copiapó tiene armas como para, por ahí no me he equivocado, a lo mejor con muchas posibilidades de gol en el término, pero es parte de, y creo que por ese lado es muy gratificante el hecho de poder dirigir al equipo de la forma que están corriendo, que están metiendo y que aparte están jugando. Higo, ¿cómo te va? Bueno, Marcelo, tú me dices gordo, pero te felicito. No, guatón te digo, no gordo. Oye, primero te felicito porque en realidad seguía complicado lo que es Deportes Copiapó, como estaba jugando, yo era de la idea y he hablado también antes. O sea, estábamos complicados. Sí, pero yo creo que hay una forma, hay una forma ya. Me recuerdo mucho lo que dijiste el otro día, después del partido, que este era un equipo que inconscientemente se tiraba atrás. Y hoy se defendió bien y atacó bien. Y hoy lo demostró, no sufrió tanto, está jugando con el equipo más grande de Chile, fue capaz de jugar de igual a igual. Y eso, hay un mérito en eso. Y uno, claro, uno como copiapino espera que se pueda salvar Copiapó. Pero, ¿cómo ha tratado también la gente, mi gente, en Copiapó? No, maravilloso, de verdad. Mira, he vivido en muchas ciudades, pero la gente nos demuestra, a pesar que uno, yo no salgo mucho de entrenamiento al departamento, al departamento de entrenamiento, por ahí una que otra vez al supermercado, pero ha sido súper cariñosa la gente y súper respetuosa, la verdad que es un agradecimiento con la gente. Pero todo eso se tiene que ver refrendado en cuanto a lo que uno está haciendo. O sea, uno sabe cómo es el fútbol, se da vuelta muy rápido. Pero hoy en día sí, o sea, de la forma que los cinco partidos que hemos tenido se han sacado la cresta, la verdad. Todos corriendo, luchando, y dentro de toda una idea futbolística que la tienen ya bastante clara, y sobre todo con Colo-Colo, que podíamos habernos tirado atrás, esperar, pero era un suicidio meterse atrás y dejar que Colo-Colo te atacara. Creo que eso no va tampoco de la forma que vivió el fútbol, y esperemos, esperemos que esto sea también una licencia gigante para los jugadores. Aparte hemos tenido una disposición tremenda de ellos. Entendieron que esto había que trabajar físicamente, tenían que ponerse a punto porque los ritmos de los partidos, había que sacar ventaja en ciertas cosas, y creo que han ido entendiendo perfectamente ese tema. Después lo demás, lo que venga, no soy mago para saber, pero sí nos da una tranquilidad el hecho de que están metidos 100% en el tema y tratando de salvar la situación de Deportes Copiabos. Oye, hay un jugador que a nosotros nos llama la atención, que es Vargas, por la parte técnica que tiene. ¿En Nico? Claro. ¿Cómo maneja los pies? Ese es el gordo. Ese es el gordo. Ese es el gordo. Por eso lo estaba nombrando. Te quería preguntar eso, te quería preguntar eso. Por eso para sacarme el pillo yo. Pero ¿sabes qué nos llama la atención? Porque mejoró mucho la parte defensiva, y es un jugador que hoy día tiró un pase al que podría haber sido un golazo. ¿Qué duda ahí en rematar al arco y tirar el centro? Pero la parte técnica la tuvo en Ublensi y la tiene ahora en Copepó. Mira, al gordo yo lo conozco de los 16 años. Yo lo subí al primer equipo cuando estaba en O'Higgins. Sí, también. Así que... ¿Ya era gordo? Ya tenía una condición, ya tenía una condición, y eso le ha bajado 6 kilos. Él tuvo, lamentablemente, estuvo parado 6, 7 meses, donde eso obviamente para un jugador de élite te afecta enormemente, pero igual ha hecho todo el esfuerzo para tratar de ponerse, y ahí también lo hemos refugiado un poquito con la línea de 3, donde exponerlo a los cruces constantemente tiene que estar en perfectas condiciones. Así que creo que se ha dado, por lo menos, que se ha ido poniendo con los partidos y nos da también una tranquilidad en su calidad futbolística tremenda. Así que, como te digo, cada partido, yo digo, recién empieza. Estamos peleando mano a mano ahí, pero sí nos permite ver el futuro, que tenemos cierta, no tranquilidad, pero sí ya un tema del que los jugadores están convencidos de que de esta manera lo podemos llevar adelante, lo podemos sacar, y están peleando mano a mano cada pelota. Así que, por ese lado, no tranquilo, pero sí contento, derecho, de lo que están haciendo. Hola, Ivo, ¿cómo estás? Y Juvenal por acá. Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juven? Igualmente. Me quedó la sensación grata al ver jugar a Copiapó. Lo vi que tu equipo está... Lo vi muy compacto, lo vi ordenado para atacar y ordenado para defender. Lo vi muy distinto a los momentos donde el caos estaba en prácticamente todo el equipo. Era un equipo donde se le llegaba muy fácil, donde le costaba muchísimo defender en algunos momentos. Y hoy día no solamente defendieron en la última línea, sino que el mediocampo lo vi muy activo, con buena intensidad, con buen pie. Entonces, mezclaste las dos cosas, mezclaste las dos cosas ahí, principalmente manejado por los contraataques con Luna, que está nuevamente en un gran momento. Digo, ¿disfrutaste el partido hoy día? Porque es difícil... Yo nunca he disfrutado un partido, Juvenal, ni de jugador ni de técnico. Lo sufriste. Eso, cuando algunos dicen por ahí que yo de repente Claudio dice que... A Claudio, que obviamente le mando cariños, pero él dice que hay que disfrutar. Yo nunca he disfrutado un partido, ni de jugador ni de técnico. Uno se la sufre toda. Cuando termina el partido se hacen los análisis, obviamente, pero también te deja la tranquilidad que la forma, lo que decías tú, que se ve un equipo que compite. Y eso es lo que no hay que bajar la intensidad. Sabemos que hoy en día el fútbol, más del 60%, tiene una parte científica, que es la parte física, y eso no se puede dejar de lado nunca. Y la otra tenía en pie, tenía en calidad, pero también uno tiene que ser papá, tiene que ser hermano, tiene que ser abuelo, tiene que ser el viejo rabioso, que en un momento les tiene que tirar la oreja. O sea, hay que tratar de conocer lo más rápido posible las personalidades de los jugadores y poder ayudarlos a que cada uno se sienta cada día mejor y poder también darle la seguridad de que hay un equipo, una plantilla que está jugando regularmente y que se sientan cómodos. Los que están afuera, esperando el momento también de que pasa cualquier cosa y tienen que entrar al mismo ritmo de los demás. Así que, por ese lado, nos da una tranquilidad, entre comillas, que te digo, pero ya son cinco partidos donde el ritmo lo han mantenido y han seguido luchando mano a mano con cualquiera. Oye, Ivo, pregunta del recuerdo. En un momento jugamos en contra en México, Necaxa, Irapuato. Estuvimos conversando antes del partido y me hablaste de tus cábalas como jugador, como futbolista. Pasados los años, ¿tienes alguna cábala como técnico? No cábalas, no. Siempre uno tiene algunas cositas que son... No sé, que por ahí alguna cosita religiosa que uno siempre ha mantenido, en los bolsillos, pero creo que esas cábalas siempre uno tiene que ayudarlas. O sea, uno no le puede pedir que te ayuden de cualquier situación cuando no trabaja o cuando no se hacen las cosas, cuando no se pone todo el alma, toda la intención en los entrenamientos. difícilmente te van a ayudar. Creo que eso es fundamental. Pero más me recuerdo porque ese partido le ganamos y le hice dos o tres goles a ustedes. Lo más te recuerdo por eso ahí, en esa conilapuato. Claro, por eso no se me olvida. Ya, paso entonces otro compañero te va a saludar aquí. Bueno, un gusto. Volviendo al presente de Copiapó, hiciste una muy buena descripción de lo que es jugar y lo que es competir, de estar concentrado, de ser un equipo... Perdón, ¿con qué estoy hablando? Gonzalo Foyú, un gusto. Ah, Gonzalo, ¿cómo estás? No te he conocido. De la buena descripción que hiciste de lo que es competir, de estar concentrado, estar tenso y donde el equipo ha mejorado mucho, ¿sientes que ahí todavía incluso hay un margen mayor de mejora? Te lo pregunto porque da la sensación que Copiapó por cómo juega podría tener más puntos. Porque fue raro lo que le pasó con la Unión Española y hoy día un detalle, una distracción de hacer un foul cerca del área es lo que le impide llevarse los tres puntos. ¿Sientes que en esos pequeños detalles todavía hay un margen de mejora para estar más tranquilo? Sí, o sea, creo que físicamente al final también ya estaban sintiendo el cansancio y a veces se hacen falta sin tener ninguna necesidad o pararse de otra manera. Pero creo que también los ritmos que han incrementado en estos cinco partidos que llevamos también han sido muy diferentes. Entonces, obviamente se van a cometer errores hasta que no tengan una condición ya definitivamente. Por ahí nos pasó partidos que inconscientemente también nos fuimos atrás y la mayoría que ustedes me conocen, lo que más le grito es que no metan perdón la expresión en el culo atrás, que es lo más peligroso en el fútbol. Y creo que hoy día no se metió. Pero sí hay cosas que ya el cansancio, toda la entrega que habían tenido, que es loable, lo que han hecho, te obliga a ver si sobre todo con equipos donde empiezan a pasar por todos lados, te empiezan a atacar y sobre todo acá en casa como es Colo Colo, pero también nosotros tuvimos cuatro oportunidades creo muy claras también de haber podido hacer goles. Pero eso también te deja una tranquilidad entre paréntesis de que es el camino para poder darle la posibilidad de copiar, poder seguir luchando hasta el final y ojalá zafar de la categoría. Hola Ivo, ¿cómo estás? Cristian Basagre, te saluda por acá. Un gusto. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, gracias. Bueno, me tocó en algún momento pelear descensos y yo personalmente le doy mucha importancia al aspecto emocional, a la sinergia, al grupo. Yo hablaba antes de que conversáramos contigo de que tú generalmente irradias eso, mucho liderazgo en tus equipos. Después la identidad de fútbol y la identidad de juego que es muy importante obviamente para ganar. Pero, ¿con qué te encontraste en ese sentido? ¿Con niveles de baja confianza en lo individual? ¿Cuánto le das de importancia a ese aspecto, a la sinergia de equipo, a levantar niveles de confianza desde ese aspecto psicológico, digamos? Es fundamental porque cuando te ves metido en el fondo y no le encuentras solución, cuando llegamos las confianzas están en el suelo y les decía, por ahí no sé si a ustedes o a otros colegas que hay que ser papá, hay que ser amigo, hay que ser el viejo gruñón, hay que a alguno abrazarlos, a alguno pegarle una patita en el culo para que se despierten, pero todo dentro de un plano donde obviamente se une al grupo, muchas discusiones, pero típico de cuando estás metido atrás. Y eso lo erradicamos completamente, o sea, tratando de que todo saliera lo más rápido posible y creo que eso también es un paso importante del grupo. Se ve compacto, se ve que todos están tirando para el mismo lado y pie tienen, si eso es lo más grave, porque hay jugadores de muy buen pie con posibilidad de llegar del otro lado jugando. Ahora prácticamente los goles que hemos hecho nosotros siempre han sido goles de buena factura, llegando por los costados. Entonces todas esas cosas han pasado, pero cuando se llegan a estos extremos obviamente uno tiene que meter mano rápido y tratar de que todas esas discusiones, todos los que fueron jugadores se dan cuenta que adentro están peleando todos, pero no peleando en males, sino que peleando por la situación que se encuentra metido en un momento en la parte de abajo. Y eso lo erradicamos por completo enseguida. O sea, acá hay que ser pro jugador, pro club, pro gente y darle para adelante y darle todas las armas necesarias en la parte física, en la parte táctica y en el ordenamiento para poder sacar una situación que todavía está ahí latente, pero con una sensación de que pueden. Hoy día están compitiendo. Hola Ivo, Johnny Herrera por acá. Johnny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que eso es lo principal, las sensaciones de poder salir adelante. Normalmente, bueno, también alguna vez me tocó perder el descenso y cuando se cree el cuento, cuando el equipo no está rendido, cuando hay jugadores, no sé, como Iván Rosa barriándose hasta el minuto 90, haciendo un recorrido que jamás en mi vida yo lo había visto, lo conozco de chico, el lado, por ejemplo. Ha sido tremendo, ha sido tremendo. Exacto, dejando todo en la cancha, yo creo que eso es muy, muy importante. Consulta dos, chiquitita. Es que ¿sabes qué pasa? Dígame. Mira, te sentiste a rato superior a Colo-Colo porque nosotros vimos el partido de acá y encontramos que tácticamente ustedes funcionaron muy bien, salvo arrestos individuales de Colo-Colo, no tenían por dónde perder el partido. Nelson tuvo dos tapas extraordinarias y el gol terminó en una pelota parada, pero a rato Colo-Colo no tenía por dónde. Tácticamente, en algún momento del partido te sentiste mejor que Colo-Colo, que lo podías incluso ganar. Y lo segundo, que nos dé un poquito... Sí, bueno, incluso lo... Y lo segundo, yo, al tiro, estamos contra el tiempo, que nos dé una impresión un poquito de la selección, de los cambios, no sé si es que quieren o no. Saludos. Mira, saludos, Johnny. No, el tema ese era muy claro. Yo creo que el tema de sentirse capaz de jugar mano a mano con Colo-Colo acá en el Monumental, sin meterse atrás y sabiendo que también tenemos buen pie para salir y el orden táctico que ha sido fundamental. Yo creo que en eso se basa también cuando se empieza a estar metido en la parte de atrás, aparecen desórdenes que a lo mejor no los tienes contemplados, pero la misma desesperación de los jugadores. Y eso es lo que tratamos de arreglar lo más rápido posible. Sí, en un momento sentíamos que teníamos la posibilidad de... Llegamos, de hecho, tres, cuatro veces con mucha claridad y haber podido terminar. Pero bueno, también estamos ante un rival como es Colo-Colo. Y de la selección creo que, a pesar del resultado que es negativo, se mostró una mejora, por lo menos se vio una estructura mucho más marcada de lo que venía jugando la selección. Así que, como buen chileno, esperemos que esto mejore y que la selección levanta porque nos conviene a todos. Esto no es un tema de Berizo, de la NFP, es un tema del fútbol chileno y que una vez por todas tenemos que ir a un Mundial y seguir apoyando. Obviamente hay un tema mucho más grande de un análisis, pero creo que no es el momento como para esplayarse en ese tema. Ivo, buenas noches. Te saluda Arturo Millán por acá en el estudio. Se viene un receso por Fiesta en Patrias. ¿Cómo van a trabajar ustedes esto? Y lo otro, te pregunto por el partido que se viene, que también es durísimo frente a la Universidad de Chile. Un equipo que en el papel seguramente presente un panorama muy distinto al de Colo-Colo. Un equipo que no propone tanto como el de Quinteros, pero que me imagino que también va a ser un partido muy difícil para ustedes. ¿Cómo lo analizas y cómo se va a trabajar este receso también considerando la situación en la que se encuentran? Mira, el partido con la U todavía no lo voy a analizar. Sí, tenemos muy claro el receso que tenemos después de Huachipato, donde vamos a seguir incrementando los ritmos de trabajo. Eso está claro porque cada vez se han ido sintiendo mejor y eso está muy claro. Y también incrementando la parte táctica. A lo mejor también ya con un poquito más de trabajo también por ahí van a aparecer otras cosas, o sea, van a desaparecer algunas cosas que están apareciendo. El cansancio de repente llegar atrás de una pelota, hacer falta innecesaria, de repente partido nos pasó que nos metimos muy atrás sin tener la necesidad. Bueno, son cosas que hay que seguir trabajando y... Como ha sido toda mi vida, siempre quiero más, quiero estar arriba, quiero pelear, quiero que el equipo salga adelante, pero no a cualquier manera, sino que compitiendo y que se sientan confiados en lo que están haciendo que pueden revertir la situación. Y en ese camino estamos. Bueno, Ivo, te agradecemos. Manuel, de nuevo por acá. Para el 18, ¿cómo viene el plan de trabajo? Es una fecha complicada, ¿no? Para el jugador, porque, bueno, la familia... No tenemos para, no tenemos para. Eso ya, los sábados los jugadores no tenemos para. Ahora vamos a descansar un par de días, tienen que volverse mañana y el domingo estamos entrenando ya de vuelta pensando en el partido de la U. O sea, lamentablemente esto es así, no estamos en condiciones de regalar absolutamente nada y también ya me van conociendo que en este tipo de cosas uno no tranza. Lo más importante es copiapó y en eso lo vamos a pelear hasta el final. Bueno, Ivo, éxito en todo lo que viene y que siga todo bien. Un gran abrazo, gracias por tu tiempo. Igualmente a todos, cariño, a toda la gente y al Guatón Vega también, que no es el gordo, el Guatón. Dice que también que bajó como 6 kilos. Estaban llegando a los rodillos ahora. No, bajé 6 kilos, estoy pesando 130 ahora. Te agarra el PF, Ivo. Yo también te quiero gordo. Es igual. Bien. Yo también te quiero gordo, un abrazo. Un abrazo, cuídate. Bien, ahí está, Ivo, vas ahí.